A lo largo de la historia, River es el equipo argentino que más títulos ha logrado a nivel nacional. Yo creo que no se verá una cosa igual. No sé, por allá por el 2000, 3000. Ahora hay que esperar, a través de otros años más. Vamos a ver. Yo creo que sí que es porque a mí me sigo. Y se convirtió, a través del profesionalismo, en el club con mayor cantidad de ídolos. Mi hogar, mi segunda casa. El afecto, el cariño. Todo, a nivel del club, todo. Además, los hinchas de River no solo quieren triunfos, exigen que el equipo juegue bien. Ojalá que me den cinco años más para ponerme la camiseta de River y entrar al estadio y tirar un taco. River es sinónimo de buen fútbol y de gran cantidad de ídolos nacidos en el club. Acá, uno de los hinchas de River en todo el país y por ahí los que están afuera, es un eternamente gracias de parte mía y de mi familia. Si en estos momentos retrocediera en el tiempo y volviera a tener esos 15 años cuando yo llegué, quisiera ser nuevamente arquero de River. A River no nos cambia por nada. ¿En qué quiere que lo cambie? A River, River, lo siento mío. Es simplemente el equipo más ganador del fútbol argentino a lo largo de todo un siglo. El 25 de mayo de 1938 se inauguró el Estadio Monumental. El entonces presidente Antonio Liberti eligió una zona en donde la edificación era inexistente. Centenario y el Río de la Plata. La gente empezó a edificar y eso se empezó a poblar gracias al Monumental. Pasarela era sólido y fuerte en la marca. Tenía notables remates y era un gran cabeceador. A lo largo de su carrera fue el defensor que más goles convirtió, 99. Todos lo conocen como el gran capitán. Y creo que el capitán tiene que saber jugar al límite del reglamento. Al límite, no pasarlo al límite. Y creo que es fundamental esto. Con él, comenzó una década triunfal en River, que dura hasta estos días. Da Silva, da Silva, para el tercero, da Silva, llega Medina Bello. La consagración llegó frente a estudiantes. River ganó 2 a 0 con dos goles de Medina Bello. Era el primer campeonato de Pasarela como entrenador y había debutado con un título. Yo creo ser una persona que si estoy mal, transmito. Y si estoy bien, también transmito. Entonces tengo que estar bien. En 1996, River obtuvo nuevamente la Copa Libertadores. Ramón Díaz es el despegue en River. La satisfacción de poder demostrarle a un técnico que uno vale. Con Salas y Francescoli como figuras, River obtuvo un nuevo tricampeonato y la Supercopa. Hay que tener organización, disciplina, conducta, trabajo. Pero venía de una muy buena experiencia a nivel europeo y a nivel Japón. Y eso, por supuesto, me ayudó muchísimo. Y ahora está a un paso de un nuevo título. River tenía la gran chance de ser el mejor equipo del mundo. El 14 de diciembre de 1986 se enfrentaría al Esteagua de Bucarest, en Tokio, por la Copa Intercontinental de Clubes. ¡Llegaré el palo de Puerto América! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Siempre que hace el gol es el que más queda en la historia, ¿no? Pero yo creo que ese triunfo fue mérito de un grupo excepcional que quería todo. Y que, quiero o no, yo llevaba una historia y un peso muy grande que lo supimos llevar y sacarlo adelante, ¿no? Se cerraba un ciclo estupendo, donde el equipo del Bambino ganó todo lo que jugó y marcó el retiro del Beto Alonso. No di la vuelta olímpica y corrió un escalofrío por dentro del cuerpo. Y yo le explico a la gente, ¿no? Trato de explicarle con mis palabras. Yo no sé cómo será la muerte, ¿no? Porque todavía no estoy muerto. Pero, bueno, corrió tanto frío por mi cuerpo que parecía que estaba muerto. La bruna es sinónimo de River. Los hinchas se sienten identificados con su apellido y lo toman como el ídolo más grande que el club tuvo a lo largo de la historia. Con todo amor, con toda iguana, con todo lo que se ve, que fue para arriba el plau del año, ¿no es cierto? Con él, en River, se produjo una verdadera revolución futbolística. Él te preguntaba permanentemente en qué posición vos te sentías mejor y todo eso. Después la decisión la tomaba él. En el final de la década se retiró Carrizo, luego de jugar 522 partidos oficiales y tras mantener el arco invicto durante 769 minutos. Puede haber estado, no sé, 26, 27 años en el club, respondiendo bien, cumpliendo, respetando a todos, al hincha, al compañero, al directivo. Duro ese momento para mí. Con ese plantel lleno de experiencia y de calidad, si estábamos concentrados, podíamos venir a la historia. La coronación llegó en la trigésimo tercera fecha, cuando derrotó a Vélez 3 a 0 en el Monumental. El River tenía un gran juego, muy explosivo, típico de lo que me jugaba a mí, no esperaba un poco y salía de contragolpe. Y ganó el campeonato, creo, como por 13, 14 puntos de ventaja más. No me gustó de dar una semivuelta olímpica en la cancha de Boca. Me acuerdo que reunía a los muchachos en la habitación de Ruggeri y yo le dije que me iban a sacar muerto de la cancha de Boca, pero que la vuelta olímpica le iba a dar. El final del 40 fue de grandes consagraciones para River. La máquina surge, creo que debuta contra Independiente en 1941. River ganó 4 a 0 con 3 goles de Pedernera y 1 de Muñoz. De esa manera, la máquina obtenía su definitivo certificado de nacimiento. El River triunfa por sus cabales en este match sensacional. Salmo 5 a 0.5. 4 a 0.6. El River triunfa por sus cabales en este periodo 3 o 3 o 4. La máquina se llaman ár ItuINE. Se llaman a su benção dister de integrity en estegericioamsle su Вы neue irán los casos.